Y parece que la trena te ve, inventora si no sirvo por ser Buscando cual será el momento santo, cual será los pasos indicados ¿Cuál será la próxima canción que le llegue a tu corazón preclado? ¿Cuál? ¿Cuál será mi calle que se va a encontrar? ¿Cuál será mi cabeza prueba porque va? ¿Cuál será mi mundo? ¿Cuál será? ¿Cuál será mi vida que me ha quebrar a volar? ¿Cuál será mi sentido? ¿La venida que ha dormido? Mi fiel testigo Mi compañera y mi amigo El lugar que nunca olvido Esa cosa que se vende por tu corazón que siempre me convido Vale cosas que se olvidan, vale cosas que uno no se priva Vale tentaciones, vale acciones, vale canciones, viva Vale cosa de mi vida, mi corazón que no se obsida Vale gente increíble, va que la misión esté cumplida Y por eso sigo alcanzando, 24 horas cocinando Esa cosa que le gusta tanto Por la que ella estaba preguntando Por lo cual acá mi vida es preco Por lo cual acá mi vida parto ¿Cuál será mi todo me dobló? Que me quita mi ese fracaso Ar蛋es ¿Cuál será mi todo, que es la vida que no섰好 que va? Que me quita mi lindo papo ¿Cuál será la calle que me haga encontrarte? ¿Cuál será de ella que me va por llevarte? ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será el instante? ¿Cuál será la mirada que me haga volar? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será la mirada que me haga volar? Gracias, Cici querido.